Cuando mis amigas vieron el video de casting por primera vez, sonrieron y me dijeron Creo que tienes demasiado tiempo libre Fue ahí cuando realmente supe que lo hice bien Recuerdo que el día del casting, justo antes de que John Paul dijera mi nombre Cerré los ojos y me dije a mi misma Es mi oportunidad, es mi momento Ya seleccionadas, empezaron las pruebas Recuerdo que estaba muy nerviosa La primera prueba que gané, consistió en conducir un programa de televisión Cuando anunciaron que gané, me dijeron que fui la que más identificó con la marca Luego gané el reto de locución El representante de la marca, dijo que le gustaba la personalidad que le imprimía la locución También tuvimos la oportunidad de grabar los spots para el canal Ese día fue realmente genial Estaba grabando, lo que se convertiría en 30 segundos de mí en las pantallas de I La primera vez que lo vi al aire, grité como nadie Y no podía creer que esa era yo Que John Paul decía mi nombre y decía Ella puede ser la próxima chica I Me gustó muchísimo que nos dieran el espacio del blog para postear nuestras experiencias Para mí, fue una forma de hacer llegar todas las cosas que me iban ocurriendo a lo largo del concurso Me preguntas que por qué quiero ser chica I Y me vienen un centenar de cosas a la cabeza Un día, un amigo me dijo Lo mejor de ti es que eres bonitamente incorrecta Esa frase me marcó Porque entendí que más fuerte que la belleza es la personalidad y el encanto En este mundo donde todo parece estar inventado Me gusta pensar que todavía hay algo nuevo que ofrecer Por eso, quiero ser chica I Venezuela 2010 ¡Gracias!